del uso de did was o where y de ahí vamos a pasar a la dinámica de las preguntas ok utilizamos did was igual los tres tiempos son en pasado pero obviamente cada uno pues tiene su función por ejemplo en la primera dice ocupamos where were you at school yesterday como dando a entender estuviste en la escuela estuviste where were you at school yesterday en este caso yo no necesito decir where did you ah ya el verbo where hace la opción de auxiliar en pasado were you at school yesterday en el caso de la letra b cómo sería la respuesta para decir fuiste a la escuela ayer o así y más ahora bien cuál es la did exacto teacher cuál es la diferencia entonces por ejemplo miren en realidad diferencia no hay sino que cómo les puedo explicar la diferencia es esta por ejemplo el guay el web y el guas es cuando yo digo estuviste tú estuviste yo estuve ellos estuvieron nosotros estuvimos tú estuviste ella ella él etcétera estuviste estuviste en la escuela where you are school ok pero en el caso de dir ya no digo estuviste sino que en este caso es como que él fuiste de yugo tu school yesterday fuiste a la escuela fuiste y estuviste pero qué confusión o sea así o sea no es que sea confusión son que son dos dos tiempos en este caso fuiste o estuviste fuiste o estuviste fuiste es como utilizamos did estuviste utilizamos where or was dependiendo del sujeto por ejemplo si yo quiero decir estuvo ella guay si estuvo ella limpiando la casa guay si clinen de house estuvo pero si yo quiero decir en este caso limpio ella la casa ya no digo estuvo no te digo normal es limpio la casa de ciclín de house entonces son dos los dos tiempos son en pasado uno es estuvo y el otro es normal entonces way you are school estuviste esto en la escuela ayer y la segunda de yugo fuiste estuvo fuiste estuvo fuiste estuvo fuiste estuvo fuiste estuvo fuiste así que no se estresen los dos son verbos en pasado pero en este caso usted puede utilizar el que mejor quiera where you are school yesterday y la otra di yugo di yugo fuiste a la escuela en vez de decirte ella estuviste en la escuela ayer puedo preguntarle fuiste a la escuela di yugo y miren el verbo cae normal di yugo to school yesterday ahora bien literal se when space the last time you went on holiday cuando fue la última vez que estuviste de vacaciones when cuando fue la última vez cuando fue la última vez que estuviste de vacaciones when was the last time you went on holiday on vacation se puede decir las dos formas literal de where space para los que acaban de ingresar el solamente voy a hacer este ejercicio de gramática de ahí voy con las preguntas que tienen listas para la teacher where space pit en su last night ahora a donde estuvieron ahora bien es plural pit en su web a donde muy bien we're we're piren su a donde estuvieron porque no ocupan was a porque como es plural voy a utilizar web recuerde el guay se utiliza para i was he was she was it was y el we're se utiliza para plurales you were we were they were ahora bien we were pit en su last night a donde estuvieron quienes piten su vamos con la siguiente espacio mister green angry about the broken window así como que se enojó el señor green porque quebraron y ahora bien guay mister green así como en este como decir hey estuvo enojado el señor green porque rompieron o quebraron la ventana was mister green angry about the broken window porque no utilizamos de teacher porque si te fijas en el uso de did observa la letra b de hugo auxiliar sujeto verbo pero aquí solo tengo auxiliar sujeto pero no tengo un verbo porque en grino el verbo en gris un adjetivo cuando en el adjetivo lo que califica a la persona enojado contento feliz gordo flaco alto chiquito inteligente no inteligente etcétera entonces did sujeto verbo pero en este caso 10 este en ese caso también digamos como ya mencionó los adjetivos si hubiera sido mister green room también hubiera sido was mister green room por ser un adjetivo no hay acaso no explicaría por ejemplo si yo quiero preguntar vaya corrió el señor green en la carrera corrió el señor green en la carrera voy a hacer algo voy a terminar este ejercicio y de ahí me voy a pasar a hacer ejercicios escritos ok terminemos ese primero y después voy a voy a hacer un ejercicio escrito ok pues mister green y abo de broken windows vamos con la siguiente space de en y cocos for me y 10 y 10 y 10 y 10 y y y y y y y y y por mí vamos con la siguiente ya voy a hacer una pausa con ejercicios escritos con la siguiente space it raining when you left home this morning estuvo lloviendo estuvo lloviendo cuando te fuiste de casa was y ahora bien porque estuvo el hit en este caso del sujeto reining estuvo lloviendo estuvo lloviendo was it raining when you left home this morning teacher que estresado me si no se preocupe ahora voy a dar otras en otros ejemplos para que me entienda cuál es la diferencia entre was where it did siguiente you see the film the tv last night viste la película en la tele una noche did you see the film on tv last you see vistas el que la película do you see the film cuando on tv last night vamos con la siguiente who is paying who is paying you meet at the party did judío de paris ok judío me a quien conociste a dónde en la fiesta a depar y la última de en iguan junio de paris way where was ahora bien porque no weave porque en igual es singular hubo alguien que conociera en la fiesta hubo alguien no dice hubieron algunas personas uno dice hubo un grupo de personas o un grupo de gente de este caso singular hubo alguien guas de anyone you knew at the party hubo alguien conocido en la fiesta ok vamos a ver acá vamos a ver acá a ver acá ok vamos a ver pero quiero que entendamos quiero que entendamos bien esto no me gusta pasar de un tema cuando escucho que los alumnos tienen un poquito de confusión se mira si yo es vayas ok vamos a ver la diferencia entre vida y la diferencia entre guas y la diferencia entre bueno ok vamos con 10 primero si yo quiero decir cocinas des de yucuc cocinast es de yucuc ahora bien o que escuche bien cocinast es de yucuc pero si yo en este caso quiero utilizar por ejemplo cuál es la diferencia las dos están correctas la diferencia le puedo decir en español claro caballero de él ambas vienen siendo este no puedo decir cosas han pasado me dice cocinaste y la segunda te está diciendo como que estuviste escocinando excelente el cocinaste es de yucuc y estuviste cocinando güey discutir cuál es la correcta es que no es que uno esté correcta y la otra no las dos están correctas aquí el ejercicio que acabamos de hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos y que practiquemos las dos formas de preguntar en pasado por ejemplo en el caso de las preguntas que usted me va a hacer ahorita supongamos que usted quiera hacerme alguno en pasado usted me puede decir teacher cocinó teacher di yucuc usted también me puede decir teacher estuvo cocinando were you cooking vamos ahora con otro ejemplo vamos contigo cambiamos el sujeto por ejemplo si yo quiero decir en una comida comistas y comiste post de uitz como diría ella estuviste comiendo miren el verbo base es it siempre ya vieron verdad ve el verbo base siempre es comer it cuál es la diferencia que se le agrega y en eje porque es como que usted en español me diga teacher comió y que usted me quiere teacher estuvo si usted me quiere decir si usted no porque a los alumnos hacen esto miren los alumnos se les olvida y me dice teacher where you eat es como que me esté diciendo teacher estuvo comió estuvo comió que eso no teacher were you eating a que si estuve comiendo toda la vida les digo a los alumnos que el ing para nosotros los latinos es el endo el ando el yendo entonces si usted me dice teacher where you eat es como que me diga en español teacher estuvo usted comió no were you eating a estuvo usted o estuviste esto comiendo entonces las dos están correctas did y were vamos a ver otro ejemplo cambiamos el sujeto de mi un verbo o un complemento una oración ley vaya cambiamos el camino también me los verbos ocupen otro más difícil bueno la verdad que no hay verbos difícil ocupe mejor un verbo que casi no ocupemos de carlos trae trató carlos pues sí pero trató que un complemento carlos de pasar el examen pero cómo lo pasaría con web o guas en esta caso guas carlos trae y estuvo carlos tratando de pasar el examen ahora que no se me ocurre tu complemento pero ok las dos opciones están en pasado cuál es la diferencia que en una usted pregunta de una forma y en una usted pregunta de otra esa es la diferencia por la otra están en pasado voy con el último ejemplo denme en un verbo que no sea tan común porfa vaya murió él y se murió así así y se murió dirigida y ahora ese estuvo el muriendo guasquita y entonces las dos están en pasado las dos están en pasado las dos están en pasado las dos están correctas aquí dependiendo y es cuando es sobre uno mismo por no sería vaya dame un ejemplo de español por ejemplo yo estuve volando estuve yo volando did i fly did i fly estuve volando a miami did i fly into miami did i fly to miami did i fly to miami did i fly to miami ahora estuve did i fly to miami did i fly to miami did i fly to miami un aunque no es así como que bueno y como que no sabe pero por ahora para probar como como dice y miguel el voley a miami dirá y fly to miami y en la segunda en la segunda where i was a igual fiat i where i was i was i fly was i flying thank you yes thank you was estuve yo volando a miami was i fly into miami entonces las dos oraciones están en pasado las dos oraciones está preguntando una acción en pasado si usted quiere utilizar did o si usted quiere utilizar was o were dependiendo del sujeto cuál es la que le usa más a los alumnos utilizan did porque porque no se complican si van a utilizar was o si van a utilizar were entonces por ejemplo voy con el último quien me dicta un un último ejemplo did marcela ride the horse excelente y montó el permítame quiero cerrar el chat no no necesitaba estaba cerrando el chat que no si no 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 miraba ok did marcela ride the horse y montó el caballo marcela pero si yo quiero decirlo estuvo marcela montando el caballo riding the horse estuvo marcela was marcela was marcela riding the horse ok se entiende o no se entiende chicos yo entiende chicos yo tengo una confusión cuando utilizar good did cuando utilizar was y were o sea en este caso usted ya sabe que was y were dependiendo del sujeto y en el caso de did vaya por ejemplo cuál es el pasado de ride road otro error que me cometen los alumnos montó el caballo marcela 10 marcela road de horse no el verbo se mantiene porque como ya tenés en la auxiliar en pasado no necesitas poner el otro verbo en pasado también ahora estuvo marcela was marcela was marcela was marcela ride the horse no tienes que en este caso cambiarla porque tiene que decir estuvo marcela montando el caballo was marcela riding the horse duro consulta señores lo dicho ok excelente miren vamos a ver al vamos al azar porque yo no soy de los maestros o maestras que entendieron si dicen todos y al momento desde ya no no entendimos teacher así que voy a hacer algo ahorita tengo oh my goodness tengo 14 15 alumnos y ustedes son el grupo más grande vamos a ver vamos con un voluntario primero necesito un volúntil un valiente o una valiente ok no vi quien dijo mi hija no tengo activado el chat por eso vamos a tenerlo activado quien dijo mí daniel muy bien vamos a ver daniel díctame una oración con ti no te voy a ayudar solo dictamen vio el el vio televisión en inglés vio el televisión excelente caballero ahora como sería en la otra forma para decir estuvo viendo el televisión o así watching tv ya ve por qué vamos a hacer así porque así es la única forma que yo sé que de verdad han entendido was he watching tv muy bien daniel elegí una persona del azar porfa eduardo eduardo ok eduardo please oh um i don't know miss uh did i do my homework hey hice mi tarea did i do my home bueno hay varios maestros que en tiktok dan clases en inglés virtuales y yo creo que como escriben y yo digo es porque no tienen ya las plantillas hechas digo yo ok dirá y tú my homework excelente caballero como sería estuve haciendo mi tarea was a doing my homework excelente caballero elija alguien de la lista y yo creo que es el primero que me sale giovanni ok giovanni vamos contigo thank you vamos con did thank you did he call you did he call you did he call you did he call you hey te llamó el como sería en las otra opción es otra opción te estuvo el llamando thank you jova ajá he was he calling by ese error was he was he calling you was he calling you excelente caballero elija una persona de la lista porfa quickly 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 anna ok anna en este caso creo que es berito ok berito porfa y grab y dibujaste como sería la otra forma y yo traguín y como sería estuviste estoy dibujando was no where 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 you driving excelente where you drawing ella estuviste dibujando berito elige alguien de la lista mira la lista y elija alguien del mónica trago de un en el kindle de mónica travel to united kingdom ajá como sería la otra opción excelente señorita elija alguien de la lista es que sólo así voy a saber que si han entendido el tema a paola ok paola ok paulita nos preparamos con las dos oraciones se puede hacer en negativo también excelente claro que sí en lo que paola se prepara cómo sería en negativo un ejemplo hay dieron siempre el auxiliar va primero en negativo por ejemplo dieron hay 1 por ejemplo no fácil no cocine no cocine y lo mismo abajo wasn't i cooking wasn't i hey no estuve cocinando excelente hey yo no estuve cocinando hola otra didn't i cook no cociné también se puede claro que sí ok thank you okay you're welcome paulita termino contigo yes okay hey escuchaste music did you listen to music hey escuchaste música como sería el pasado pasado progresivo se llama este estuviste escuchando música was listening to music was listening to music was or where were listening to music were you were you listening to music excelente elige una última persona de la lista daniela rivas daniela rivas daniela rivas ya participa se vea dani sí participó sí volunteer vamos a ver si tenemos algún volunteer 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 ok franklin demolen me he dicho ok franklin one jose number two con ustedes dos caballeros término did they walk in the park did what they say ah in the park ok ¿con sería la otra opción? were they walking in the park walking there excelente were they walking in the park excelente caballero muy bien jose please did he did he drive the car did he did he drive vamos a ponerlo así mira did he drive his car y manejó el su carro sí solo para jugar con vocabulario ¿cómo sería la siguiente? were were he driving the car were 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 así driving the car was was ok was he ajá driving his car y estuvo manejando en su carro was uy was he driving his car ok hoy sí señor se podría decir que entendemos yo creo que sí ¿verdad? entonces podemos utilizar las dos opciones did o podemos utilizar was o were dependiendo de el sujeto entonces ambas en este caso ambos tiempos están en pasado simple y no es que uno sea mejor que el otro simple y sencillamente el que usted quiera utilizar muy bien señores inicio con la dinámica volunteer please ok tell me your equation please y de ahí inicio con José no, 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 no yo una pregunta así ajá de duda de duda ajá ¿cuántas preguntas tienen que ser? no, no es que no sea ya van a ver o sea yo quiero que sea algo bien así como espontáneo lo que yo les pregunte perdón lo que ustedes me pregunte lo que yo vaya contestando de esa misma respuesta ustedes pueden sacar otra pregunta etcétera, etcétera ok perdón, perdón apagé el micrófono porque acaba de pasar un avión súper bajito chicos hasta me asusté Dios mío hasta alcancé a ver a la gente en la ventana ok Eduard no te preocupes hijo ya vas a ver la dinámica ok José ready yes José do you want to be the second yes teacher excelente ok José please go ahead why what yes do you know the dynamic right no why because you did it in class en la clase ahorita y le dije what are you doing creo que no me escucho ah no I read let's see yo vi a Eduard hijo ok pero estuviste en la clase pasada verdad José sí pero no estoy todo el tiempo porque me ocupé solo subiendo la clase ok ok my good si quiere voy de segundo ok don't worry about it ok Miguel please are you ready yes teacher yes ok excelente prepara José pila bueno José no te voy a dejar de como de tercero José ok ok Miguel please go ahead ok I have a question for you can you tell can you tell us a little about yourself oh nice that's a really good question well my full name is Sandra Gabriela I don't like Sandra I prefer Gabriela but most people call me teacher nobody call me Gabriela and I live with my parents I started bachelor in art at Universidad Tecnológica de El Salvador I don't have kids but I have good friends and also I have a very intelligent dog talking about my likes well I love all kind of food but to be more specific I like Japanese food and also Salvadorian food to be more specific pupusas yes next for me that's it no for the moment okay but no continue please okay okay and let me see what about your work and tell us about your work well I permit me okay viene el avión otra vez okay que es el día del soldado hijos no andará Pablo Escobar por ahí yo creo que sí pero van a disculpar hijos este que es el día del soldado no no verdad ok Miguel así que le quieren dar right teacher yo guarde hijo pero mirad bueno igual no es el punto perdón Miguel can you please repeat your equation eso es una pregunta tiene que ser con 10 el ejercicio es para que practiquen ustedes la formulación de preguntas porque siempre soy yo la que pregunto entonces ahora quiero que ustedes practiquen cómo formular una pregunta ok my question is do you like your work oh my goodness yes I do I consider my profession it's not a job in my case it's a vocation because I really like to teach English next ok when when you was younger and you your dreams are to be a teacher well not really I decide to be an English teacher when I was an adult but when I was young or when I was a little girl my dream was to work in a bank I don't know why but I decide to be an English teacher when well as an adult yes as an adult next let me see I don't know why you decide to do a English academy or work in English academy well number one or the reason one was because I like to help people when I say help people it's because my academy got the lowest prices so the reason one was to help people reason number two because I always dream to having my own business and reason number well the last one is yes because I like to teach please Miguel the last question okay let's see another okay what is your I don't know how to say my future plans okay what is your future plans well I don't have a specific future plans but I always dream to travel to Canada or Colombia because I really need to have vacation so it's a dream not a future plans okay thank you Miguel tenemos problemas en el aspecto de que por ejemplo me cuando me preguntaste por qué decidió ser maestra de inglés el auxiliar se te olvido why did you why did you el did nada más en este caso los auxiliares nada más okay thank you volunteer please teacher hola renata dime hija I'm so sorry tengo una pregunta ajá no te chileas se me olvidó i'm so sorry okay yes volunteer please me me okay me okay franklin go ahead please de ahí voy con kathy de ahí jose voy contigo okay please franklin go ahead quickly quickly what did you do today today hey i'm so happy and this is true because i passed my dry test well my driving test i got nine so in the morning i did my test and obviously i passed it in the afternoon yeah i was preparing classes but today is a very special day because i passed my driving test next in these days gracias por felicitarme franklin wow i'm kidding continue yo bien emocionada contándote que pasa el examen de manejo y vos nombre hijo continue congratulations thank you daniel no i'm kidding thanks in the the days you are you are is visited to salvador of the world i didn't understand the equation did you go to the salvo del mundo ah okay not not today but i haven't been there for i cannot remember when was the last time but a long time yes no i wasn't been there yes i wasn't what is your opinion about for the pandemic my opinion about the pandemic well i always recommend to my students to use alcohol health to use a mask a try not to be in a crowd places so in a crowd places and also it is important to practice sports because it's important to have a really good immune system and it is a shame because as you know many people pass away thanks god all my family is okay okay the last one frankly se va preparando cathy what what would you like to visit in another country yes of course i would like to go to italy because one of my best friends lives there so i would like to go to italy and the second is because i love pizza excellent thank you franklin igual hay que tener cuidado con los con los con los auxiliares por ejemplo si usted va a preguntar en este caso teacher le gustaría what would you like o que le gustaría en este caso los auxiliares nada más okay thank you franklin cathy ready i have only three questions for you excellent question one please and what is the most difficult thing to deal with the students and why the most difficult as a teacher i don't know thanks god i have really good students i don't have any problem with nobody but i would like to push them to practice english more and as i said before i feel very grateful because all my students are very independent and are very responsible and i don't have yes i don't have any problem or any um how can i say that any complaint yes i can't complain question number two okay y fíjense que si de verdad de verdad perdón yo manejo bueno son no crean que solo son ustedes yo manejo una cantidad casi de 100 alumnos y quizás de los 100 alumnos son como uno dos o tres que son un poquito irresponsables pero de ahí la mayoría yo siento que hoy en día la mayoría se ha puesto las pilas en aprender inglés entonces yo siento que gracias a dios pues no 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 me cuesta pues no me cuesta gracias a dios vea okay kathy number two what is the funnest thing about dealing with the students the funnest situation yes wow i got many but for example when i got a really good relationship with the group i can laugh for example i remember one on saturday this group it's a very special group because there are either eight or nine students so it's a very close group so i got a really good relationship with them so i can make jokes but i remember they were talking or doing a dynamic and suddenly one of the students sent a message in the zoom chat and the zoom chat said i love you and i say excuse me you say i love you so what was a mistake right and no teacher i'm so sorry i was confused because i didn't i don't want to do that so she said i love you say i another student say okay i love you too so it was really fun another situation that happened many times is when my students don't or cannot pronounce in a good way for example i remember this is another group one of the students say chocolate or chocolate or chocolate so he said okay i love chocolate and i start i start laughing he said hello k k k k yes many situations many many really fun situations okay number three is there something you would like to teach in your class that you can and why oh yes for example there are some activities that i would like to do in a present show for example i would like to have play ings like role plays como obras i would like to have like karaoke too but in a virtual class we cannot do that and also i would like to be more in touch because in a virtual yes you can learn but there are some activities that i cannot do it by virtual class good questions thank you kathy nice jose thank you so much kathy are you ready jose yes okay now do you understand the dynamic yes easy right i am the teacher you are my student yes of course si lo que pasa que practiquen preguntas porque casi siempre yo soy la que las hago okay go ahead okay teacher how was your first day learning english my first day as an english teacher no learning learning english ah let's see yes i remember my well at my first yes a little bit a little bit but not nervous but i was so exciting because in my case well i consider myself i don't have any problem to make friends i don't have any problems to speak in front of others and i don't have any problems to meet new people but my problem is when i'm trying a new thing i really get exciting so i start shaking my hands i start sweating and i remember my first day was really good because i remember my teacher said okay who wants to pass in front immediately i said me teacher but it was inconsciently the teacher said okay who wants to participate and i raised my hand and okay teacher me and my my friend said gabriela you ready and well me model so i passed i passed i passing from the class and i just read the alphabet yeah it was really easy and i remember i got only one mistake with the y i say j or something like that but only one mistake but yeah was a really good day the second question is which is your dream my dream let's see yes i have a dream this is true i always dream about driving my car and going to the beach just with my dog and listening my favorite music okay the last one please okay how was your last month november was a really good month because i finished many activities that i had to finish and second was a really good month because my favorite aunt came to el salvador yeah was a really good month thank you so much muy bien excelente ocupamos muy bien los auxiliares que es lo que lo quiero ahorita que practiquemos los auxiliares en pronunciación la mayoría estamos muy bien thank you volunteer ok quiero ver shirell ok shirell please y de ahí creo que hay ok la igual con berito y renata ok shirell berito renata ok shirell what is your what your passion what was your no what were your first job my first job let's see ah yes my first job was as well I work as a babysitter in from the American embassy that was my first job and thanks god because I had the opportunity to travel taking care kids and I had the opportunity to travel to other countries with them so I remember was a really difficult job because taking care of others it's a very be responsible so yes that was my first job when I was 20 years old yes if you have opportunity to come back your first work job to you as this opportunity yes of course because as I said before my first work was well was as a babysitter and for that job I got the opportunity to travel to other countries so if you asked to me teacher would you like to do it again yes I would like to do it again the last one please do you have plans for Christmas yes I got many plans number one I'm not sure but I'm planning to spend my time with some friends at the beach but I'm not sure because we didn't choose the hotel and the second is obviously I would like to I would like I have to take time to go to the chart too and just spending time with my family and some friends thank you Shirel you welcome nice okay next teacher what prefer black chocolate or white chocolate well I always well in general and this is true I don't like white for me white chocolate is too much sweeter and I always choose dark black no es black en este caso es dark dark chocolate yes okay teacher how much time did spend learn english oh I'm continue I'm continue learning english because every day I try to practice new things every day I try to learn new vocabulary so but if you ask to me about the career it lasts six years with the pre specialization six years okay teacher is the only girl among her brothers yes thanks god I got two brothers but I'm the only girl and I got two younger brothers one is 26 and my little is 23 okay thank you verito thank you are you ready yeah okay go ahead please do do you like christmas why yes I like yes I do but not too much I prefer to celebrate some valentine's day I prefer to celebrate my birthday I prefer to celebrate holidays like holy week but christmas no not too much yes I like it but not too much I'm not so excited about christmas number two did you visit and play last week did you did I visit what did you visit and play last week yes I always visiting a new place every weekend the last place that I visit was a wachapan I went two weeks ago because my grandma lives there number three can you tell me a little about yourself well I'm an english teacher I have a dog I consider he like my son I like to help animals I like food I also like english music I don't like romantic music I consider myself I'm not a romantic woman and I feel totally happy and I feel grateful every day because I work and I do what I like thank you Renata volunteer please me quedan siete minutes okay thank you Daniel please go ahead why consider romantic woman I don't know I don't but I don't know I'm not a romantic woman well for example I don't know why but I'm not a romantic woman yes but maybe maybe because I don't have boyfriend that's the reason but for for example I love my family I love my friends I love my students too I like to help people I like to help my students but to be in a romantic way no maybe because I don't have boyfriend maybe maybe but I don't know how romantic I am yes I am yes I really did I know so did you did you consider the woman yes totally 100% for example I always um well I like to share for example if you for example if you are celebrating your birthday I like to be detailed for Christmas too I like to share with my friends I like to share with my family I am very detailed for example when you said teacher I feel sad hey let's go and have a cup of coffee I will invite you yes I am very detailed but romantic like oh my little prince I love no I am not like that I don't like it number three do you be sorry do you be oh yes yoga big okay thank you you're welcome okay please daniel number three I have two questions okay 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 well do you have special person in your life I have many for example my family some friends and my students all my students I got almost 100 students but I consider all of them are very patient and also my dog yeah I have many travel when traveling your car excuse me I didn't understand your question no I don't have car right now I don't have car yes I don't have car right now one of my dream is to have one yes thank you danny finish but do you have okay listen don't worry thank you so much danny okay señores please two volunteers more for the time quien quiere practicar preguntas two more volunteers tengo exactamente cabalito un minuto y medio para cada alumno excelente jova okay go ahead please ah i hope i have four questions for you my goodness okay go ahead how many years have you been a teacher of english and how interested you a lot in english wow good question well number one i have been teaching english for almost 10 years and why i decided to teach well because well at the first time i didn't like english i didn't like english i didn't like english but i had the necessity that's why i learned i had the necessity to learn so the second i decided to be an english teacher because to speak languages in el salvador opens many opportunities next okay how did you start to like english well i start and well i started to teach english just up in a professional way but i like it when i feel that i can help others i like to help people by teaching english so i like this profession because you can help others and you can give an opportunity to grow up like in a business company or working in a hotel or working at the april so i like to be an english teacher because i like to help others next thank you joe ba finish yo creo que te tuviste problemas con internet aunque te voy conectado ok igual y hot the time is over ella no puede hacerlo con nadie más señores hoy es miércoles si no me equivoco si el día viernes porque me quedaron gente pendiente me quedo pendiente carmencita me quedo pendiente marce me quedo pendiente creo que solo ellas dos creo yo en este caso si yo creo que si solo ya dos me confirman señoritas carmencita y maja si en mi dicho ajá y pao creo que también por ahora no me acuerdo quién más hay activo el micro sí pero como tres creo que me quedaron pendientes termino con ustedes el día viernes señores me pasé un poquito de tiempo no son las 6 y 30 en punto no no me pasado gracias a todos por sus preguntas única recomendación en general en pronunciación estamos bien no hay quejas pero si necesito que practiquemos el uso de las de los auxiliares edward también me quedo pendiente entonces necesito que me practiquen los auxiliares por ejemplo cuando usted me quiera decir teacher le gusta jugar tenis no sólo se dice yulay play tenis no el auxiliar do you like to play tenis los auxiliares son los que tenemos un poquito de problemas señores vemos el día viernes se cuidan chicos good night people bye bye bye